¿Qué se ve la marcha, la protesta? Esto es una protesta pacífica para defender los comedores, los comedores del pueblo. Se parece que nos quieren quitar y eso no estamos de acuerdo con eso. Hay muchos niños, muchos niños que están aprovechando esta oportunidad. Y el mañana quizás fue imposible. Hay muchos niños, muchos senadores, muchas personas adultas. ¿Qué pasa con los comedores comunitarios, mi señora? ¿Qué defienden ustedes? La alimentación, el almuerzo. ¿Es bueno el servicio? Sí, es bueno, claro. ¿A qué comedor asiste usted? Al comedor de Berlín. ¿Qué tal es el menú? El menú es sabroso. Sabroso, pero lo malo es que no hay. ¿Cuál es la protesta que ustedes hacen desde aquí, en esta esquina de Suba? Para que no haya más personas con hambre, que se acabe la discriminación y que todos tengamos el derecho a la alimentación. ¿Cuántos comedores hay en Suba? En Suba hay como 50 comedores. ¿Usted asiste alguno de ellos? Sí, señora, en el taberino. ¿Y qué tal es el menú, la atención que se le ha dado? Es una comida bien balanceada, bien presentada. ¿Sus hijos asisten? Los hombres se mueven de hambre. Defender distrito. En Bogotá, ningún niño se mueve de hambre. Entonces nosotros consideramos que se resuelve una campaña positiva a la actual administración y es por eso que estamos congregados acá con las personas de comandos comunitarios, con personas de líderes comunales y vamos a seguir haciendo esto durante todo el resto de los gobiernos también, porque queremos mostrar que hay cosas muy positivas en esta administración. ¿Pero hay un riesgo de ser recomendores? ¿Es posible que las dadas? Gracias a las administraciones que vengan con gusto con los programas sociales y queremos defenderlos.